Progreso y avance. Este mensaje es para ti. Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón. Permite que el sonido nos abrace, nos envuelva, nos conecte y haga presente a nuestro amado Arcángel. Conexión con el Arcángel Gabriel. Activa de manera automática su código sagrado, 881. Siente su espiral de energía blanca. Fúndete en su llama blanca de pureza, viviendo la purificación, la armonía y la paz que en este momento tanto necesitas. Vive esta experiencia, esta fusión con el amado Arcángel Gabriel, mientras escucha su mensaje. Progreso y avance. En este momento se alinea todo para que avances hacia el progreso. Progreso. Es un avance en el que llevas mucho tiempo trabajando. Es un progreso que se produce en este momento de manera natural. No es casualidad, es causalidad. Llevas tanto tiempo con el deseo de tu corazón, con el anhelo de tu ser, de avanzar, de progresar, de entregar lo mejor en tu entorno, al planeta y a ti misma y a ti mismo. Y cuando ese deseo está conectado al corazón y al amor, es inevitable que suceda. Todo este tiempo te has estado preparando para vivir esta experiencia de progreso y avance. Aunque es verdad que es un cambio y los cambios siempre pueden producir sensaciones de miedo, de vértigo. No permitas que esas sensaciones te paralicen y tomes las decisiones que frenen tu progreso. Si lo haces así no pasa nada, quédate en paz, porque no será tu tiempo. Pero quiero avisarte y quiero acompañarte para que no te frenes, para que el miedo no te frene, para que la indecisión no te frene y puedas vivir este avance que tanto mereces y que tanto deseas. El progreso, el avance, siempre se produce de manera cíclica en todos los seres. Incluso una piedra que está en el camino y que es inanimada, llega a alguien, le da una patada y esa piedra avanza, porque todo es inevitable que se mueva, que progrese y que avance, que cambie de lugar. Pero para eso tienes que permitirte cambiar de opinión, cambiar de mente y convertirte en alguien que todavía no eres. No tengas miedo, estoy contigo para que avances de manera perfecta y correcta desde el amor y desde la paz. Gracias siempre por quedarte hasta el final y recibir todo aquello que queremos entregarte en cada mensaje. Gracias por compartirlo y extenderlo, gracias por tu aportación, por tus bendiciones, por tu amor, por tus besitos de colores. Gracias, 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 gracias.